A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Autoridades de seguridad municipales, estatales y federales se reunieron con el personal del Instituto Electoral de Quintana Roo para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo. IFECRO lleva a cabo la revisión de escuelas en Quintana Roo que han sufrido daños a causa de las lluvias registradas, asimismo son verificados planteles que pudieran servir como refugios temporales. Agentes de la unidad especializada en cateos de domicilios utilizados para la venta de narcóticos en coordinación con personal de la Secretaría de Marina aseguraron más de 2 kilogramos de marihuana en un inmueble de la Supermanzana 29 del municipio de Benito Juárez. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reportó esta mañana 10 bloqueos en distintas vialidades capitalinas por parte de concesionarios de transporte público que exigen un incremento en las tarifas. Un niño recibió un disparo afuera de una escuela secundaria en Los Ángeles. Las autoridades creen que el tiroteo está relacionado con pandillas. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.